Medellín 11 de marzo del 2020 Bueno, ¿qué esperas lograr hoy? Pues, no sé, es que yo no conozco mucho el tema Yo tampoco, o sea que ya somos dos No, yo tengo un tema de presión súper grave ¿La quitamos toda o la dejo un poquito? Ay, yo no sé, eso como... Usted es la que manda, Aurelio quítela toda, yo la quito toda Aurelio déjeme un poquitico de acuerdo ¿Para yo acordarme cómo era eso? Yo le dejo un poquitico Ah, bueno, entonces un poquitico para acordarme Bueno, entonces yo le dejo un poquitico ¿Qué más quiere cambiar hoy o retirar? No, yo creo que eso No, aprovechemos ¿Hay miedos? Ay, sí Ah, sí, ve, si no le pregunto ¿Miedos? Me da miedo a las alturas, me da miedo a manejar ¿Alturas? ¿Manejar? Sí ¿Qué más? No, como que básicamente esos dos Pánico a las suegras Sí Así o que hay más miedos Ay, bueno, y en el amor yo no sé yo qué tengo, pues como que no sé Entonces pongo terror a una escasez de hombres No, yo no sé por qué no me funcionan las relaciones No me funcionan las relaciones No me funcionan las relaciones ¿Se las hago funcionar? Sí Bueno No me funcionan las relaciones con los hombres Las relaciones con los hombres Ojo que usted dijo que con los hombres O sea que con las mujeres sí Ay, no he ensayado Bueno, cuatro Aproveche una vez ¿Qué más quiere cambiar o retirar? ¿Hay culpas? Ay, sí, mucho ¿Ah, sí, vio? Si yo no le pregunto se queda sin decirme eso Ay, es que yo creo que es que como que todo es la depresión Como esta noche Oiga, pero muy bobo usted porque la depresión tiene arreglo Sí Por aquí pasan los domingos un muchacho en la moto Arreglo la depresión, arreglo la depresión Ah, sí Oiga, le cambia y le empaque el piturro y queda como nueva Eso es lo que yo necesito Usted necesita a ese muchacho en la moto Que le arregle la depresión Y tengo que decir culpas a qué No, ahora me lo dice Pero pregúnteme, pregúnteme Bueno, ¿culpas a qué? No, por ejemplo, mi hijo que nació con una enfermedad en el corazón ¿Tengo un hijo? Sí ¿Cómo se llama? Emiliano Silva ¿Qué nació? Y me siento culpable por mi separación ¿Con? ¿Qué problema tiene Emiliano? Emiliano tiene una stenosis crítica órtica como un problema en el corazón ¿Un problema en el corazón? Y me siento culpable por la separación de Nombre y en apellido Se llama Andrés Felipe Silva Separación de su papá Andrés Felipe No, eso queda mejor Yo le voy a proponer un cambio en los apellidos Queda mejor A Emiliano lo dejamos Silva Pero Andrés Felipe lo dejamos canta Andrés Felipe canta y Emiliano Silva Queda mejor Combina mejor Combina mucho mejor Usted se imagina ese dueto Y yo no sé yo por qué tengo tan bajito Entonces sí ¿Se la subo bastante? Pues tampoco la subo No, usted me dice hasta cuándo se la subo Más alta del sarro no tibara Como una persona normal No, yo la pongo como el sarro no tibara Si usted quiere No, no, tampoco ¿Tampoco? Entonces se la pongo como la torre de la iglesia de San Joaquín Una persona que tenga una estima normal Bueno, entonces la pongo normal ¿Qué más? ¿La relación con los abuelos buena o mala? Con los abuelos Es que casi que yo no tuve abuelos Ah, pero casi que no tuve Eso creí que eso tuvo Sí, pero se me... Pues a la que conocí se me murió Porque estaba muy chiquitita ¿Cómo llama? Se llamaba Eva ¿La mamá de quién? De mi papá Mi abuela paterna Eva Y los dos de mi mamá Sí están vivos Pero por ejemplo A mi abuelo paterno Lo conocí ya súper grande Pues yo ya Eso estaba súper grande Me la llevo pues normal con él Porque pues no lo conocí Y como mi mamá no se la lleva con la mamá de ella Pues nunca tuve como una relación cercana a ella Entonces sí No tuve como abuelo Y el otro pues ya se había muerto cuando nací Bueno, ¿y tío que haya muerto? Que te hayan querido Es que yo no he tenido como relación con la familia Es horrible Entonces, ¿a quién murimos? A ver, ¿muramos algún amigo o alguna amiga suya? Que se haya muerto Pues una compañera de trabajo se murió hace como dos años Juliana por casa Juliana Sí Juliana Una compañera de trabajo Que me acuerdo Y la esposa de mi papá se murió hace poquito ¿Sí? Sí Yo no sabía No me había contado Sí, de una vez como un medio, yo creo ¿Y cómo ibas con ella en esa relación? No, como regular, más bien distante Entonces no necesitamos ponerla Sí Pero no, ya no me acuerdo cómo hemos muerto Bueno, empecemos a ver qué más encontramos Aquí ya Ay, bueno, o de pronto cuando chiquita A mí me afectó mucho Porque yo quería mucho a Katiana Mejía Y yo no sé a mí eso porque me afectó tanto Murió Katiana Mejía ¿Qué era contigo? Katiana era la hermana de John Jairo Y de Milena Ah Sino que nosotras nos manteníamos con ella Hermana de John Jairo Pero yo estaba muy chiquita y todavía no sé Ese tema es como que me dejo ahí ¿Y ya se están entendiendo un poquito mejor tu mamá y John Jairo? ¿Han pasado por momentos difíciles de separar? Sí Ay, yo creo que es que eso es normal en las parejas, no Ay, yo no sé Sí, en algunas es más común que en otras Sí Ay, bueno, y la ansiedad Yo tengo un trastorno de depresión y ansiedad mayor, eso es ¿La quitamos también? Ay, sí, esa sí es peor, la ansiedad es peor La ansiedad Porque me hace renunciar a todos los trabajos, a los mejores puestos del mundo, he renunciado No, tampoco es a él y que los mejores puestos del mundo Pero sí renuncio a todos los trabajos, vamos tan horrible, yo no sé qué me pasa Me hace renunciar a los mejores puestos del mundo ¿Usted fue la que dijo eso? Sí O sea, usted quería tener el puesto de Trump el presidente de los Estados Unidos Ay, no Ah, eso es uno de los mejores puestos del mundo Puesto de Trump Yo, mi jefe, porque yo creo que sabe de mi enfermedad Pero yo acabé de iniciar y ya le renuncié dos veces y es que, ah, bueno Y a los tres días es que ya se le quitó y yo sí Listo ¿Va a ir al baño? No Entonces a la camilla, pegue un brinco ahí como si fuera un canguro Entonces, cierra los ojos Que vamos a comenzar con un ejercicio probatorio Muy sencillo de exploración psicomocional Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos y emociones Piensa en cualquier momento de tu vida Triste o alegre Miedo o enojo Niña o grande Y yo voy a contar mientras tanto de uno a cinco Al llegar a cinco voy a tocar tu frente así Y quiero que me digas eso que recuerdas Uno Dos Tres Cierra el envío de noche Cuatro ¿Con quién estabas? Cinco Era el nacimiento de Emiliano Estoy en el nacimiento de Emiliano En la clínica Yo estoy en la clínica Y yo estoy con mi mamá Y después me bajan las enfermeras Me bajan las enfermeras Y médicos me revisan Hay varias mujeres en otras camillas Pero no las veo Y empiezan los dolores y las contracciones Y bueno Es un parto fácil y es rápido Siéntete orgullosa En ese momento estás siendo co-creadora de la humanidad Una nueva rama de la humanidad Estás creando en ese instante Sientes orgullo Sientes alegría Sí Ya lo revisan Y Lo organizan Y me llevan a la habitación Y ahora que estás cargando esa nueva rama de la humanidad ¿Cómo te sientes? Feliz Claro Escogida por el universo para eso tan importante Entonces siéntelo Disfrútalo Disfrútalo Y ahora que estás tan orgullosa de ese momento Ve profunda a otro momento al que te lleva a la mente Uno Profunda Dos Más profunda Tres Otro momento Cuatro Cinco Estoy En la clínica Estoy en la clínica En la cardio Y están revisando a Emiliano Me van a hacer una intervención en el corazón Lo están examinando en la mejor clínica que hay en Colombia para eso La cardiovascular El pabellón Don Santiago Mejía o Santiago Corazón Ten muy buenas manos Luego entran al quirófano Y Salen y reportan que esto salió bien Claro yo sabía Claro yo sabía Es que están los mejores médicos allí Yo sabía que iba a salir bien ¿Y quién está ahí la enfermera o el doctor? ¿Y quién está ahí la enfermera o el doctor? Sale Uno de los cardiovasculares se llama Lucas Doctor Lucas ¿Cómo le fue en la cirugía al niño? Fue todo un éxito Yo sabía Es que ustedes son de lo mejor que tenemos en Antioquia doctor Esa clínica en la que usted trabaja es de orgullo Entonces doctor tranquilice a la mamá Porque usted sabe que las mamás y Macías Primeriza Se preocupan A veces más de la cuenta Entonces Tranquilice a esta mamá doctor Ahora nueva mamá Nueva co-creadora de la humanidad ¿Cómo te sientes con la explicación del doctor? Bien Claro Eso es normal Hay que hacer ajustes de vez en cuando Entonces descansa Y deja que el bebé también descanse Duerme profunda Y ahora que el bebé descansa Ve profunda A otro momento en el que te sentiste mal ¿Qué está sucediendo? Mi papá Y mi mamá no viven juntos Pero mi papá llegó como Borracho a recoger Y le pegó a mi mamá Y yo no me quise ir con mi papá Y le cogí mucho miedo a mi papá Quiero hablar con él Hernando ¿Te das cuenta De lo que acaba de pasar? ¿Te das cuenta Cómo la niña se asustó De verte así Borracho y violento? ¿Te das cuenta De lo que hace el licor? Daña las relaciones familiares Sociales Laborales Embrutece Idiotiza ¿Cómo es que le regalas tu dinero? Que costó trabajo conseguir A ese cantinero Para que te des el líquido Que sabe tan amargo Que tienes que hacer gestos al beberlo Que te dañe el hígado Que pone a funcionar más el riñón Que te pone violento Y no sabes ni por qué Y mira lo que acabas de hacer Mira a la niña Como está de asustada Y no se va a ir contigo Te lo advierto de una vez Tú te lo buscaste ¿Le pides perdón? Y te perdiste a esa esposa Por tonto Por lo mismo Pues haces que encuentre Un buen hombre que la valore Pero tú La perdiste Vamos ¿Qué le quiere decir a tuya? Y te hago dos preguntas ¿Tu hija Claudia es fea O es linda? Yo Pues No quería que ella naciera Ah, no querías que ella naciera Entonces ¿Para qué tuviste relaciones Con Alba Lucía? ¿Estás borracho? Sí Ah Pues resulta que otra cosa Estaba pensando el universo Hay una más de otra que aceptarla Pero No me has contestado la pregunta Yo no te pregunté Si la querías tener Te pregunté Que si ella es linda O es fea Ella Es linda Eso sí es bonito Eso sí es bonito Dígaselo Aunque suspire Porque vi que suspiró Casi no fue capaz de decirle eso Y es inteligente O es tonta Es inteligente Entonces también dígaselo Entonces le pides perdón A esta niña Linda Inteligente Sí Pídale pues perdón Mientras usted le pide perdón Yo tomo café Siento Por el daño que He causado Claudita ¿Le perdonas eso y un poquito más A ese borrachito? Sí Entonces perdónale eso y un poquito más Hernando ¿Qué más quieres que esta Inteligente Y niña linda Te perdone? Los años de violencia Descuido Egoísta Ausencia Claudita ¿Le perdonas también eso? Lo que él dijo La ausencia Los años de violencia El descuido Entonces perdónale también eso Y un poquito más Y en ese espacio que queda libre Coloca cosas lindas Puedes poner una muñeca grande Imaginaria bien bonita O puedes poner el mar O un arco iris O puedes volar Porque tú eres espíritu Y puedes volar por encima de las montañas Por el mar Por los planetas Tú eres espíritu Deja este cuerpo Este cascarón aquí Y vete a volar un momento Mientras yo tomo café ¿Lo quieres hacer? Hágalo pues Entonces huele bien bonito Por todas partes Por donde quiera Mientras yo tomo café Usted es espíritu ¿Estás disfrutando el vuelo? ¿Estás disfrutando el vuelo? Súper, súper Súper, súper No pierdas de vista Que este cuerpo es un cascarón Es un estuche Tú no eres este cuerpo Tú eres eso Espíritu Libre Puedes viajar por el universo Por el cosmos Ahora mientras vuelas libre Encuentra cuál era el motivo La causa de la depresión Que tenías con este cuerpo ¿Estás disfrutando el vuelo? Porque tenías con ese cuerpo ¿Qué encontraste? Que no logro sentirme feliz con nada Nada me logra como motivar No sé, puede ser un componente genético No, ¿cuál genético? Primero miremos qué es la alegría para ti Porque es diferente para cada persona Yo me fui para el centro de la ciudad A entrevistar gente Señora, señora ¿A usted qué le haría feliz? Me dijo, me haría feliz Llevar agua, comida y educación A los niños pobres del África A los emilianos que haya por allí Señora, ¿a usted qué se dedica? Soy misionera Ah, bueno, señora, muchas gracias Señor, señor, una pregunta ¿A usted qué lo haría feliz? Y me dijo, encontrar nuevas formas microbiológicas de vida Ojalá en Marte Y encontrar un antídoto para el coronavirus Señor, ¿y usted qué se dedica? Soy biólogo Señor, señor, una pregunta ¿A usted qué lo haría feliz? Hacer edificios más altos en Dubái Casas más confortables, autosuficientes Con todos los servicios Señor, ¿y usted qué es? Soy arquitecto Señor, señor, una pregunta ¿A usted qué lo haría feliz? Lograr retratar en un lienzo la naturaleza Soy pintor Señor, una pregunta ¿A usted qué lo haría feliz? ¿Y usted por qué pregunta eso? No me ve mi cuello lleno de cadenas de oro No mire el reloj que tengo roles Último modelo Soy mafioso A mí me haría feliz llevar cargamentos de cocaína a esos gringos Pasar sin que se den cuenta Ahora sí te das cuenta que la felicidad no es una Es diferente para cada persona ¿Qué haría feliz a Claudia? Pues Que Emiliano Sea feliz y esté sano Perfecto No, perfecto Está muy bien Jesús Dicen A mí no me costa Que era hijo directo de Dios A mí no me costa Yo pienso que eso es invento Y sin embargo Mira por todo lo que pasó Y mira la enfermedad que tuvo Le dieron clavos en las palmas de las manos y en los pies Y le dieron madera Todo un tronco Es que depende de lo que él como espíritu haya venido a aprender Mira Mis hijos son médicos Y cuando yo fui a visitar al comienzo de los años de estudio en la universidad A mi hijo A donde estaba en práctica del anfiteatro Yo dije Felipe ¿Por qué se están castigando aquí? Papi ¿Cómo así que me están castigando? Lo tienen trabajando 24 horas Estoy lleno de cadáveres Descuartizados Accidentes Otros podridos Otros en las neveras No Mañana voy a hablar con el rector para que me lo cambie de aquí Doctor Papá ¿Qué estás diciendo? Tú no sabes que estoy preparándome para médico Esto es lo mejor que me puede pasar Aquí aprendo No vayas a hablar nada Y entendí Que a él no lo estaban castigando Vamos a hacer una cosa Vamos a proyectarnos al futuro A ver qué va a pasar ¿Cuántos años te quieres proyectar? ¿Diez? ¿Veinte? ¿Treinta? Hasta los cincuenta años Ok Vamos al momento en que tengas cincuenta años Y observar qué ocurre Bueno, Emiliano está graduando de la universidad Es un excelente ser humano Es sano y Es excelente profesional Y sabe que Que es importante Siempre ayudar a los demás Trata bien las demás personas Es empático Es un buen ser humano Ahora proyectémonos Ahora proyectémonos Diez años más al futuro Al momento en el que tienes sesenta Bueno, ya Él es una persona independiente Y yo ya tengo una pareja Vivo tranquila En paz Con comodidad normal Viajo, estoy tranquila Él ya tiene una vida Muy organizada Muy organizada Y Ya tengo Calma Paz Tranquilidad Una vida Calma ¿Quieres ir otro poquito más al futuro? Ya Al momento en que tienes setenta años Vamos hasta allá Setenta años ¿Y observas Si eres abuela? Si 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 Emilia No Pues Es de tu familia Ya Saí ¿Y eres una abuela bacana? Si Si Me quiere Entonces coloca mucha alegría En ese futuro corazón de abuela Pero mucha, mucha alegría Mucha felicidad Y ahora si te va a hacer una pregunta abuela ¿Eres feliz? Si Esa es la felicidad Es que la felicidad no es un destino La felicidad es un camino Y se hace camino al andar Se hace felicidad al andar Entonces grava eso también a Claudia en la juventud Muéstrale que la felicidad no es un destino a donde uno va a llegar Muéstrale que es el camino que uno recorre con cada paso Se hace felicidad al andar Es que Claudia está todavía muy joven Le falta tener la experiencia que dan los años Entonces enseñale eso a Claudia ¿Qué otro consejo le quiere dar a Claudia? Que sea más tranquila en los trabajos Entonces Retírale la ansiedad ¿Qué estaba causando la ansiedad? ¿Cuál era el motivo? A ver Todo perfecto Ah, quería todo perfecto Eso ni siquiera Dios lo logró Ni siquiera Dios Hizo a un negrito Un tal Luzbel, Lucifer Que le ayudara en la creación Y ese negrito se le torció Le puso competencia Va del infierno abierto las 24 horas Hizo la creación Le quedó mal hecha Y tuvo que mandar un diluvio A destruirla para volverla a ser Se le olvidó hacerle la compañera a Adán Tremendo olvido para un Dios O sea, no ha podido hacer las cosas perfectas Y ahora nos tenemos que acomodar Algo que llama evolución Cada que Dios se da cuenta De que algo le quedó mal hecho Lo va corrigiendo Y esta es un bambica Esta tal Claudia quería ser perfecta No, que se va a esa nube Se subió muy alto Y se puede caer Entonces baja la de la nube Vea, ¿sabe qué? Bájala de la nube Y suba de la autoestima Eso sí podemos hacer Póngale la autoestima bien alta Donde está en este momento Ella ha subido en la nube Y a ella bájala de la nube Es que perfectas las cosas Cuando se ha visto eso En un ser humano Entonces ya sabes A ella la bajas de la nube Y la autoestima Se la subes hasta esa nube bien alta También hay miedo de Quedarse sin hogar Sin dinero Y es que, ¿qué es un hogar? ¿Quién dijo que un hogar Eran cuatro paredes y un techo? ¿Cuántos millonarios Tienen cuatro paredes y un techo? Algunas hasta de oro Y son felices Mira los animales del campo Tienen paredes, tienen techo Por techo tienen el cielo La noche oscura llena de estrellas Es el techo Paredes, los árboles de la selva Y son felices Un hogar es donde hay calor de mamá Calor de futura abuela Calor de futuros nietos Y eso va a haber Porque ya lo visualizaste Eso es un hogar Lo otro se llama una casa Que es distinto Las casas las venden Las compran Se caen en los terremotos Las casas Puede haber un hogar Sin paredes Aurelio y donde se hace el hogar Aquí en el corazón Entonces retirar esa ansiedad Y la cambio más bien por alegría Para que ese príncipe azul Que te esté esperando Te vea bien alegre Y no tema aproximarse Hacemos eso ¿Dónde estaba la ansiedad Con la casa de alegría? Sí Hágalo pues Bastante alegría ¿Dónde estaba la ansiedad? ¿Listo? Ahora sigue buscando más motivos Para la depresión Que antes tenías Me he sentido muy abandonada De mis padres Oiga Y es que ¿Cuánto tiempo más quiere permanecer debajo de las alas de mamá gallina? Los pollitos Los pollitos sí Están un mes Para arriba y para abajo Con mamá gallina Abajo de las alas Los pollitos Pero es que son los pollitos Pero es que usted no es un pollito Este es un ser humano Un leóncito Un cachorro Un elefantico Después de que nace ¿Cuánto tiempo? Está al amparo de mamá y de papá Ahí en la selva O la jirafa Pequeñita La jirafita Qué raro Que los cachorritos Los bebés de los animales Nacen Y ya se empiezan a defender Por sí solos Y el ser humano Que se considera la cúspide De lo máximo de la creación Van ocho años Y todavía pegados De papá y mamá Diez años Y siguen pegados De papá y mamá Veinte años Y todavía los treinta y cuatro Están pensando En papá y mamá Entonces ¿Cuál es la diferencia Con los animales De la selva? Entonces ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo dejas o lo retiras? Lo dejo Recuerde que necesitamos A la futura abuela Bien bacana Bien feliz Bien positiva Bien optimista Para esos nietos Que la están esperando ¿Tú retiras de esa depresión? Total o deja un poquito de recuerdo Un poquito de recuerdo Entonces deja un poquitico de recuerdo Y busca ver Si encuentras más motivos Para depresión En mi colegio me Me rechazaban Porque No tenía Buenos recursos económicos ¿Y quién te rechazaba? Las profesoras Las compañeras Interés ¿Cuánto vales? Decía mi abuelo Entonces eso no es amistad En España En España dicen La amistad verdadera Ni se compra Ni se vende Y en España Saben mucho de eso Entonces yo pregunto ¿Tú quieres tener interesadas O tener amigas? Amigas Exacto Mi abuelo decía Es mejor una amiga Que cinco interesadas Entonces ahora si retiras Esa tristeza que tenías Porque no tenías Los emolumentos económicos Para darle gusto A las interesadas Sí Entonces retírala No vale la pena Que la tengas Y mi abuelo decía En carrera larga Y desquite Hace dos mil años Alguien también comenzó Con pocos recursos económicos Su medio de transporte ocasional Era un burro que le prestaban Yo creo que ya sabes De quién está hablando El primero en el mundo En usar papamóvil Pero el papamóvil de él Era un burro Prestado No, ya hoy en día Los papas andan en papamóvil Mercedes Benz BMW Vidrios Antibala De alta resistencia Pero el papamóvil Primero que utilizó Jesús fue un burro Y no tenía recursos No tenía capas Moradas Ni zapatillas de lujo Ni le hacían venia A los cardenales Nada de eso Pero ya lleva dos mil años Y hay que reconocer Que su negocio ha crecido Ya hoy tiene propiedades En todo el mundo Pero él empezó de cero Entonces perdonamos A todas esas zumbambicas Que no te valoraron Por lo que eras Sino por lo que ellas Esperaban que tuvieras Sí Entonces perdona A todas esas zumbambicas Y zumbambicos Y sigue buscando A ver que más encuentras Relacionado con depresión La separación Porque yo asumía Como no tuve familia Que la familia Él era mi familia Y pues muy bien Dieciséis años Entonces fue realmente Duro la separación No sé ni Cómo lo hice Y es que ya se separaron De por vida Ya se murieron los dos Ninguno de los dos Se muerto Elizabeth Taylor Se separó varias veces De Richard Burton Y al final ¿Con quién murió? ¿Con Richard Burton? ¿La artista de cine? ¿Elizabeth Taylor? ¿O fue que usted Firmó un documento Notarial donde diga Yo fulana natural De este municipio Me comprometo A no volver Ni unir nunca jamás Con Andrés Felipe ¿Usted dónde firmó eso? Eso no existe Pero siento que avanzó Mucho mi vida Desde la separación Pero a usted Le faltan todavía Cincuenta y seis años No, cincuenta y seis Sesenta Sí Le faltan cincuenta y seis años ¿Qué piensas De uno de los cincuenta y seis ¿Qué le falta? Recuperar el tiempo perdido Cincuenta y seis años No le va a alcanzar para eso Sí Exacto Simplemente te quedó la experiencia Te quedó el conocimiento Te quedó el aprendizaje Y no pierdas de vista Que Andrés Felipe Es el futuro abuelito De tus futuros nietos No pierdas eso de vista O sea que él ya Aunque tú renuncies Eso es irrenunciable Él es el futuro abuelo De tus futuros nietos ¿No lo había pensado? Pues piénselo Porque eso es irrenunciable ¿Él cómo va a renunciar A sus futuros nietos? Los hijos de su hijo Él no puede renunciar a eso Ninguna notaría Se lo reciben Ni usted tampoco O sea que ustedes van a ser El par de viejitos Que se van a encontrar En las fiestas Que los nietos Le van a ser Al par de abuelitos A la abuelita Audia Porque ellos están A decir Audia Y al abuelito Lipe Ahí se van a encontrar En las reuniones Quieran o no Son el par de futuros Viejos abuelitos Entonces vaya preparando Para eso desde ya La abuelita Audia Y el abuelito Y el abuelito Ipe Entonces retirar la tristeza también También retírela O quiere guardar un poquito de recuerdo No, no, eso sí no Retírelo todo Completo Total Esta lágrima La quiere guardar Para después O la secamos Sequemos Sequemos eso de una vez Ya Busca profundo A ver si encuentras Más motivos De tristeza O depresión No podía tener Como Bastantes amiguitos Y amiguitas Porque nos teníamos Que cambiar de casa Cada rato De colegio Todo Y mantenía Como muy sola Recuerda que eso No va en la cantidad Va en la calidad Entonces ¿Qué hacemos con eso? ¿La retiras? Sí También retiremos eso Total Y en ese espacio Que está quedando libre Coloca cosas lindas Bonitas Felices Positivas Si quiere algo Bien hermoso Pero lo más lindo Que usted se puede imaginar Me pone a mí O pone Miliano Usted escoja ¿Qué pusiste? Miliano Eso se sabía Entonces colócalo Y sigue buscando A ver qué más encuentras Relacionado con Depresión Bueno Siempre me sentí Muy 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 Fea Y Pues Rechazada Eso tiene solución Pidamos opiniones Hernando Vuelve y te pregunto Tu opinión Claudita ¿Claudita es fea o es linda? Pero es que para un papá siempre Listo ya Abuela Eva Tu opinión También Es linda Es linda Tatiana Unanimidad Claudia Acabar de perder Por unanimidad No tiene más remedio Que aceptar La votación Ahora quiero que tú misma votes Quiero que te visualices Frente a un gran espejo Grande Que te veas completa Total Mientras tomo café Analiza todo ahí en el espejo Y dime cómo te parece Yo estoy tomando café Tómese su tiempo Hágale despacio Analice todo La parte emocional La parte afectiva Los sentimientos El corazón El estuche Porque esto es un estuche Y ahora sí Tu voto Bueno Es una forma de ser Excepcional Listo ya Ahora sí Acabas de perder Por más que unanimidad Un voto más En contra No hay más remedio Que aceptar Y vamos a otro momento Que anteriormente Estuviera relacionado Con depresión Vea Es que voy a pedir Dos votos más Y ya con esto Si queda usted No queda Hagamos de cuenta Que Emiliano Está aquí Y me va a responder La pregunta Emiliano ¿A quién escogiste tú Como mamá? Listo Perfecto André Felipe ¿A quién escogiste tú Para tener a tu hijo? Ah, claro Ya No hay más Ahora sí que es cierto Que ya quedaste No queda total Entonces se encuentra Que más Estaba motivando La depresión No hay más Como el miedo de estar sin recursos económicos, tener que pasarnos de casa, miedo a quedarme y de un colegio, miedo a no tener un futuro. Perfecto. Hace poco hiciste una proyección al futuro. O sea que ya eso no lo necesitas. ¿Lo retiras o lo guardas un poquito más? Lo retiro. Y de una vez retíralo. Total. Y busca ver si encuentran más motivos para depresión. ¿Encontraste algo? No, lo mismo. El hecho de no ser aceptada en la universidad por no ser bonita. Volvemos a lo mismo. Interesadas o interesadas. Y yo pregunto ¿qué es la belleza? Si la belleza fuera objetiva, no necesitarían contratar jurados en los concursos de belleza. ¿Para qué? Si la belleza objetiva es o no es bonita y punto. Y no le tienen que preguntar a diez jurados y luego hacer votación. ¿Qué quiere decir? Que la belleza es subjetiva. Algunos ven lo que hay por fuera, pero no ven lo que hay por dentro. Vea, algo tan simple como esto. El otro día llegó un hombre aquí para que yo la atendiera. Cuando cerró la puerta, se desnudó allá al frente de mi escritorio. Y me dijo, Aurelio, ¿qué crees que soy yo? Estando desnudo lo miré arriba abajo y le dije, todo un varón. Aurelio, te equivocaste. Pero conmigo he equivocado. Volví a mirar despacio. Me detuve un momento entre las piernas. Vi que eso le colgaba. Estaba muy bien dotado. Leí, Fernando, todo un varón. Aurelio, te volviste a equivocar. ¿Cómo así que me equivoqué? ¿Usted cree que yo soy ciego? Exacto. Juzgaste por mi apariencia, por el cuerpo, la disposición anatómica. Pero no me preguntaste yo qué sentía. No tuviste en cuenta mis sentimientos. Lo que yo siento que soy. Soy gay. Y tienes toda la razón. De hoy en adelante ya no me voy a basar tanto en la apariencia física. Pues aquí tenemos algo parecido. En la universidad te están juzgando por tu apariencia física. Pero nadie te ha preguntado, Claudia, ¿tú qué sientes? Te das cuenta que con un simple ejemplo te mostré que no les debes hacer caso. ¿Tú retiras esos motivos de depresión? Retíralos. Todos. ¿O quiere dar un poquito de recuerdo? No. No, ¿qué cuento? Retire todo eso. Es basura. ¿Qué otra basura quieres retirar relacionada con depresión? Ya. ¿Sí ves qué bonito? Entonces, haz un examen completo desde los pies hasta la cabeza por si encuentras algo más para retirar. Antes de regresar, para que empieces hoy esos 56 años que te faltan. De alegría, de felicidad, de abuela feliz. ¿Encontraste algo? Entonces, prepárate que vamos a regresar. Ubícate con Emiliano en ese paisaje de mar, en esa playa y montañas que tanto te gusta. Y mientras disfrutas allí con Emiliano, yo voy a contar de 1 a 5 y con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo. Abre tus ojos. Emocionadamente alegre, emocionadamente alegre, positivamente feliz al llegar a 5. 1. Te sientes liviana. Te sientes ligera como una pluma sevillana en primavera. 2. Sigue regresando. Olvida todo lo que debas olvidar para esa vida nueva que comienzas. 3. Sigue regresando. La más feliz de todas las contentas. 4. Preparada. 5. Despierta. ¿Aproximadamente cuántos minutos lleva en esta camilla? No sé. Eso es lo que yo quiero ver. ¿Qué tal? Una hora. No se mueva yo miro reloj. 47 minutos. ¿Y qué sensación tienes? Estoy súper mareada. Me tiemblan las piernas. Ah, bueno, por lo menos dijiste súper. Eso ya es algo muy positivo, súper. Sí. ¿Qué otra sensación tienes? Como liviana, sí. Como si hubieras quitado cosas que pesaban. Sí. Mareada porque moviste muchas energías ahora. Se están reacomodando. Ah, ok. Sí. ¿Qué más recuerdas que te llame tu atención? No, como, no es que era como mareo, como vibración, como, no sé, explicarlo, no sé, como un poquito de calambre y todo. O sea, que empiezas vida nueva hoy feliz. Sí, eso espero. Entonces, la pregunta que le hago a todas las felices, ¿permites compartir la experiencia? Sí, claro. Bueno, entonces vamos a suspender aquí. Incluso de la hipnosis y me encantó este curso. Gracias, Aurelio. Gracias, Domenico. Gracias a los que lo pusieron porque el libro que usted nos dio, que está gratuito en internet, también cosa que no mucha gente hace, tiene todo. O de lo poquito que aprendí aquí y ahí. Eso está todo junto, todo. Y con mucha base, con mucho fundamento para que nosotros despeguemos hasta la vida, al universo, de ustedes y a todos ustedes. Que fue una bendición conocerlos a todos. Bueno, despide y invítalos a los cursos. Muy bien. Otra cosa que quisiera añadir es que en este curso hemos podido observar los simples, los sencillos, como decía Alberto. Que puede llegar a ser usar este método. Ese es un método que rompe muchos esquemas rígidos y no se mete con cosas muy largas. Llega al grano directamente y se deja el tiempo para trabajar más cosas y entrar más en el alma, aún manteniendo a la persona muy consciente. Seguramente es uno de los métodos más fáciles de aprender y muy eficientes. Así que sí los aconsejo a asistir numerosos en los próximos cursos, el próximo... Bueno, yo no me acuerdo ya la agenda porque hemos cambiado algo en la agenda. ¿Tú te acuerdas algo? Digamos las ciudades. Exactamente. Bueno, vamos a estar en la Ciudad de México este año, en Barcelona, ¿correcto? En Madrid. En Madrid. ¿Y dónde más? Ecuador. Ecuador, Montreal. Portugal, posiblemente Miami. Posiblemente Miami. Y Medellín, Colombia. Consulten la agenda y personal de contacto para separar su grupo en el sitio aureliomejia.com. Y pueden ver los videos de muchísimas terapias en YouTube. Aurelio Mejia pone en canal o también hipnosis y sanaciones. O domenicoleone.com, sitio de internet. O el canal de YouTube que es Domenico Leone Hipnosis. Entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, mañana desde otro lugar del mundo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.